Bueno, finalmente en la zona de la Comisaría 15 Central Barsequillo de San Lorenzo se recuperó un automóvil Mercedes-Benz que tenía orden de búsqueda y localización. Les explico cómo viene el tema. El automóvil Mercedes-Benz modelo E300 año 1996 tenía orden de búsqueda y localización desde la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de las cordilleras, desde el año 2018. Las patrulleras de la Comisaría 15 observaron el vehículo Mercedes-Benz en la calle Abraham Lincoln, casi Domingo Sabio, y al verificar la chapa se percataron que el automóvil estaba siendo buscado, pues hay una denuncia en la Fiscalía de Eusebio Ayala por parte de la empresa Agroindustrial San Luis, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Llevaron, lógicamente, el automóvil en la sede de la comisaría y más tarde se presentó Arnaldo Romero Candia, de 26 años de edad, manifestando que había adquirido dicho automóvil de una mujer que no recuerda el nombre, pero presentando una cédula verde. El fiscal, se le comunicó, lógicamente, al fiscal que está allá en Eusebio Ayala, Juan Daniel Benítez dispuso que el automóvil y el documento aparentemente definitivo, estoy hablando por ejemplo del documento definitivo, le dicen a la cédula verde, permanezcan en la comisaría, estoy hablando del automóvil y la cédula, y que el supuesto comprador se presente en el transcurso de la semana en la fiscalía a su cargo para verificar si realmente es suyo el vehículo o no. Aparentemente, este automóvil tiene dos cédulas verdes, tiene dos identidades, sería haciendo un paralelismo, por ejemplo, con una persona, ¿verdad? Tenía dos identidades, ¿verdad? Dos cédulas verdes. Uno que supuestamente ayer, el que compró este joven, y el otro que realizó la denuncia, que es la empresa Agroindustrial San Luis, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ismael Guerrero, subcomisario de la comisaría 15 Barsequillo. El vehículo tenía una orden de búsqueda y localización por apropiación de la ciudad de la Fiscalía Nacional de Eusebio Ayala, en el año 2018, por lo que procedimos al traslado de dicho vehículo hasta la dependencia para ser puesto a disposición del fiscal que lleva la causa, ¿verdad? En ese interín, se apersona hasta la comisaría un muchacho que dice ser su propietario, ¿verdad? Según esta persona, había adquirido hace unos días de una señora que vive acá en la zona de Fernando de la Mora, ¿verdad? Este vehículo se encuentra a nombre de un agroindustrial San Luis, ¿verdad? Y tal es así que este muchacho presenta una célula verde que se encuentra a nombre de una señora.